El análisis del Fondo Monetario Internacional comenzaba con una frase cargada de intenciones. España necesita que las reformas estén a la altura de los desafíos. Y es que este organismo prevé que la economía no crezca ni un ápice en nuestro país el próximo año y asegura que no será hasta 2018 cuando la situación mejore tímidamente. En materia de empleo, las previsiones siguen la senda negativa. Actualmente la tasa de paro es del 26% y el FMI asegura que para 2018 esta tasa aún será del 25,3%. Pero, ¿qué opinan los españoles de recomendaciones como la de reducción de salarios? Que teniendo a esos amigos yo prefiero a los enemigos, ¿eh? O sea que, muy bonito decir, en tu casa gástate tanto pero yo me gasto la mía, lo que quiero. Vergüenza le tenía que dar a él, vamos, porque yo tengo cuatro y los cuatro en eso, y yo trabajando yo sola. Que ahora que empiecen al revés, que han empezado por la gente de abajo, pues ahora que empiecen por los de arriba y que les quiten un 10, un 15, un 20, lo que vean oportuno. Pues no, yo creo que se lo tienen que bajar ellos. Y sobre todo mirar mucho en todo el tema del dinero sumergido y todas las trampas que se hacen en este país, ahí es donde tendrían que coger y echar mano. Muchos ciudadanos respiran tranquilos confiando en que el gobierno no lleve a cabo este tipo de sugerencias, tal y como confirmaron este fin de semana que no harían. De hecho, para el Ejecutivo Central, este tipo de propuestas son carentes de imaginación y solo empeorarían la situación de los españoles. Y yo espero que el gobierno no lo lleve a cabo después de todas las rebajas que lleva consecutivas y el aumento del IVA y etcétera, etcétera. Más sugerencias del Fondo Monetario. Reducir más el precio de la vivienda, que ya se ha desplomado hasta un 33%, y crear jornadas laborales más flexibles. Y en general, tener un mercado laboral más ágil.